Música Me estoy engañando con otra Ya estoy aquí en el hotel Ya le quité el pantalón Y los calzones también Está rebuena la ple El cuerpo lo trae al cielo Música Te estoy engañando con otra No me vayas a colgar Quiero que escuche los gritos Que la morra va a pegar Así soy de sinvergüenza No te vayas a enojar Hay que cantar para ellas Pero con ganas Salucita, Salucita Te estoy engañando con otra En la rega marazul Y a los que no agarran nada Yo les puedo dar un tip Con dinero y troca nueva Música Estoy engañando con otra Estoy engañando con otra No te pongas a llorar Dicen que en el 2012 El mundo se va a acabar Y yo le creo los sastejas Por eso hay que disfrutar Antes que se llene, primo Ya que enero Hay que gozar de lo lindo Estoy engañando con otra Perdóname la adicción Cuando la pala es cortita Aumenta mi pulsación Cuando la morra me gusta Empeora la situación Que buena que sí es cierto Te estoy engañando con otra No será la primera vez El sexo y la medicina Para quitar el estrés Tengo mucho parecido Con don Mauricio Garcel Música